Quería condenar desde nuestro grupo parlamentario el veto sectario que la señora Ayuso ha llevado a cabo a un acto de la Ministra de Igualdad en un colegio público de Madrid y también la condena de las palabras repugnantes que hemos escuchado a su consejero, el señor Osorio. La señora Ayuso no solamente es la puerta de entrada más evidente a las instituciones públicas de una extrema derecha que alienta el vandalismo callejero y que hace apología del terrorismo de Estado, sino que además con esta decisión y con muchas otras que le vamos conociendo cada semana demuestra cada día que es una ultra, que es una amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho. Solamente así se entiende que se vete la presencia de una ministra del Gobierno de España en un acto educativo. Solamente así se entiende que se viole una ley vigente como la ley de educación, que consagra el derecho de los estudiantes a recibir una educación en igualdad. Solamente así se entiende que la Comunidad de Madrid vaya en contra de las recomendaciones sanitarias, vaya en contra de la mayoría de comunidades autónomas, planteando que va a poner en riesgo pandémico al conjunto del país, tomando medidas en la dirección contraria a la que sugieren todos los expertos sanitarios. Como digo, la señora Ayuso vuelve a demostrar que es una ultra, que es una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho y además pareciera que el Partido Popular se está planteando en esta línea declarar unilateralmente la independencia de la Comunidad de Madrid. Si no, no se entiende cómo es capaz de estar violando sistemáticamente los acuerdos democráticos, vetando ministros del Gobierno de España, incumpliendo leyes o mintiendo en comunicados oficiales, como hizo en el día de ayer, diciendo que era el veto por motivos sanitarios y luego diciendo todo lo contrario en los medios de comunicación. Gracias.